¿Qué es el agua de bebida? Esto es, quien pueda debe limpiar, cambiar el agua, renovarla todos los días. Los cacharros donde se ponga el agua deben ser todas las semanas lavados con agua y jabón y desinfectados como una vez cada dos meses con un producto más potente. Bien, el problema de las fincas donde suelen estar los palomares y instalaciones con animales es que el agua viene de pozo y aparte no está tratada y suele tener más carga microbiana. Entonces en estos casos tenemos que tener siempre cuidado de comprobar una vez al año que en un laboratorio el agua del pozo no está contaminada ni tiene más tóxicos de los que debería y además vais a daros cuenta de que enseguida le sale verdín por las bacterias y las algas al agua si la dejamos estancada en dos o tres días todos los recipientes se ponen con este color. Entonces eso es malo para el hígado y evidentemente el agua sabe mal y huele mal. Entonces hay que cambiarla si se puede todos los días, si no se puede pues mínimo tres veces a la semana. ¿De acuerdo? Nosotros además de manera prudencial echamos en el agua un producto para desinfección del agua potable que en realidad es para evitar que las enfermedades se transmitan vía el agua de bebida. Con este producto vamos a evitar que si una paloma se ha puesto en forma por ejemplo de tricomonas y beben este agua se lo contagia el resco. También igualmente si alguien hace una deposición en el agua y tiene algún patógeno pues que tampoco lo pegue vía el agua de bebida. Evidentemente puede contaminarse también con la comida, por el sustrato, etc. Pero bueno, el agua de bebida es una fuente muy fácil para que se nos contagien las palomas y el resto de animales de una enfermedad que pueda tener un único individuo. Esto es muy bueno para parar las enfermedades. Entonces nosotros todas las veces que cambiamos el agua le echamos sus dos pastillitas, usamos la mitad de la concentración recomendada porque es preventivo. Cuando se utilizan este tipo de productos no se pueden utilizar medicinas, ¿de acuerdo? Porque estos productos también matan la eficacia de los antibióticos y similares. Y bueno, también el agua de bebida recordad que podéis echar de vez en cuando sin abusar, pues una vez cada dos semanas, cada tres. Por ejemplo, limón que les viene muy bien, podéis echarlo natural para que tengan vitamina C, todo tipo de complejos vitamínicos, pues de vez en cuando, una vez al mes o cada tres semanas, variando el producto vitamínico siempre para que vayan variando, les podéis echar en el agua de bebida, ¿de acuerdo? Además de las bañeras, nosotros también tenemos siempre unas fuentes bidones de alta capacidad, que pueden ser bederos de perro o similar, por si hay cualquier problema con las bañeras, tengan estas fuentes de agua permanente, normalmente les gusta más beber de las bañeras, entonces estas, pues aquí están un poco como de emergencia, pero sí es recomendable tenerlas. Evidentemente también llevan los productos antimicrobianos para el agua, vitaminas y demás. Y esto era todo, queríamos comentaros la importancia que es el agua de bebida limpia, fresca y renovada si es posible a diario, y en el que podéis echar además complementos alimenticios y vitamínicos para vuestras palomas. Entonces, como resumen, pastillas para la contaminación del agua o desinfección, para antimicrobiano en el propio agua y que no se contagien las enfermedades y el agua se malogre en un par de días, todo tipo de complejos vitamínicos y minerales de vez en cuando, sin abusar, pero es conveniente, y el limón viene muy bien puesto que aporta vitamina C, pero además ayuda a la acidificación del agua que se conserve mejor. Entonces, bueno, es una de las claves tener el agua siempre saludable y fresca en cualquier instalación con animales para que cocen de buena salud.